¿Qué es el tema de tratar en esta plática? El tema de tratar en esta plática yo creo que es de mucha trascendencia y de mucha importancia para todo el sector agropecuario, específicamente al sector lácteos, sobre todo por el uso que no se le da al suero de leche o al lactosuero, porque es un componente, un producto de la agroindustria que tiene altas bondades nutricionales y un impacto benéfico en la salud y que con quizá mínimos procedimientos pudiéramos nosotros derivar, obtener una serie de productos alimenticios de consumo humano. Que volteemos a ver hacia las bondades que tiene el suero de leche y no solo en el Ecuador, sino en toda Latinoamérica, en los países de desarrollo, aún no tiene el suero de leche una utilidad, sin embargo tiene muchas propiedades benéficas, nutricionales. A nivel mundial, y esos son reportes de la FAO, un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se desperdician, se echan a perder o se tiran, dentro de los alimentos no como tales, sino como su producto gestral lactosuero y de que de estos se pueden obtener alimentos rápidamente y fácilmente, no con tecnologías sofisticadas para todo tipo de comunidades. En el estado de Chiapas, en México, hemos producido alimentos a partir del lactosuero y que los hemos aprobado en comunidades rurales donde los niveles de nutrición son altos y hemos obtenido avances importantes, hemos logrado que este grupo de niños en edad preescolar que se les haya alimentado con algunos productos que se ha utilizado el suero de leche, han recuperado su estado nutricional, han recuperado su peso, su talla. Tenemos como ejemplo un alimento para infantes tipo papilla adicionado o elaborado con suero lácteo, tanto en fresco como deshidratado para que se pueda llevar a comunidades y que no necesitamos grandes tecnologías, también algunas galletas adicionadas de harina de suero de leche, algunas bebidas fermentadas a partir del lactosuero. El concentrado proteico o el suero de leche se concentra, se deshidrata o se tienen aislados proteicos para que se puedan adicionar alimentos, para que se puedan fortificar o enriquecer alimentos, incluso muchos de ellos se utilizan en la nutricional deporte. La leche tiene dos tipos de proteínas, las caseínas y las lactoalbúminas. Cuando nosotros hacemos el queso tradicional, le recuperamos todas las proteínas de las caseínas y nos quedan las albúminas que se quedan en el suero de leche. Estas albúminas por su capacidad de digestibilidad y absorción, rápidamente se asimilan por el ser humano y se va hacia la formación de tejidos. Entonces es ahí el principio por cual el usar el suero de leche puede ser un buen, puede ser importantísimo para la recuperación de los niños o de las personas que tienen problema de desnutrición.